Presento la columna de Juan Doda, la columna desde el lote, auspiciada por... Auspicia desde el lote, Bayer. Todo lo que el campo necesita para producir más y mejor. Si es Bayer, es bueno. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Nuestro trabajo tiene que ver con muchos de los alimentos que comes todos los días. Y por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto Argentina trabajamos junto al campo y su gente para ayudarlos a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. ¿Querés saber más? Entra a descubrir.monsanto.com.ar y sé parte de la conversación. Publicidad exclusiva para la República Argentina. Juan, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Jorgelina. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bien, todo tranquilo. Por suerte. ¿Vos? Bien, bien. Acá con la voz un poco tomada, tuve que hacer unas... ¿Perdón? Sí, sí. Un poco de té con miel, una cucharada de whisky y acá estoy. ¿Whisky? Sí, es muy bueno para la garganta. Para calentar la gola, la locutora la debe saber. Bueno, yo no la implemento porque no me gusta, pero... Pero dicen que sí, que es muy bueno. Perdón, si al mediodía... No, igual es una... Arranca con el whisky. No, escúcheme, es una cucharadita. No me imagino lo que va a ser a la tardecita. Es una cucharadita, imagínese que... Es una cucharadita, imagínese que... Es una cucharadita, es una cucharadita, es una cucharadita casi medicinal. Está bien, pero con cuatro dosis al día, Doda. No, Juan, porque sabe que tiene que darme la siesta. Bueno, Juancito, hoy vamos a conocer la historia de un contratista rural, de un pequeño productor. Vamos a conocer la historia de Oscar Solé. Y la columna desde el lote, número 84, se titula Agrandarse y diversificar las claves para sobrevivir. Sí, bien lo decía Martín Oscar Solé, nacido en el campo, ahí en la zona de María Teresa, en el sur de Santa Fe, a pocos kilómetros de Venado Tuerto. Su padre ya era contratista rural y él, al igual que ahora sus hijos, después vamos a hablar de eso, fue asimilando esa pasión de ser contratista desde chico. En el año 1980 se independizó de su padre, se compró su primer cosechadora, una Bernardine M19, un tractorcito, usándolo como metáfora de la época. Hoy, 40 años después, tiene dos cosechadoras clases 8 y 9, que son de las más potentes del mercado. Las dos tienen cabezal draper. Hagamos la salvedad y la explicación. El cabezal draper es ese que conduce todo el material que se va cosechando a través de lonas en vez del conocido sin fin. Lo que permite el cabezal de lona es una entrega más pareja de todo el material para que entre sí al sistema de trillas, facilitando un poco la cosecha de materiales por ahí un poco más húmedos, más complicados, y también optimizando el funcionamiento de la potencia y del motor al momento de la trilla. Hecha esta salvedad, también hay que decir que Oscar Solé, además de estas dos cosechadoras, tiene una sembradora y también tiene dos camiones. Por eso, lo del título de diversificarse para sobrevivir. El tipo fue agrandando las actividades o las acciones que hacía como para poder tener diferentes aristas para capturar rentabilidad. Como te decía, trabaja con sus hijos, Maximiliano, de 27 años, que está de lleno metido en la actividad, y Federico, que está terminando su último año en la escuela agrotécnica y en Venado Tuerto, y en el año 2018 verá si decide seguir la carrera de agronomía o meterse de lleno, como hizo su hermano, a trabajar con su padre. Además de contratistas, como bien decías vos, son pequeños productores, siembran algo de soja y maíz en unas 650 hectáreas más o menos de campos arrentados, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la provincia de Santa Fe. Ahora bien, ¿cuánto cosechan por año? Bueno, cosechan alrededor de, como contratistas, ¿no es cierto? Entre 7.500 y 8.000 hectáreas de trigo, soja y maíz. Lo hacen, el centro de su actividad está ahí, por supuesto, en el sur de Santa Fe, pero también, en algunas épocas del año que después vamos a repasar, viajan al norte argentino donde trabajan para MSU. Un Asterisco Martín, la empresa de MSU, de Manuel Santos Uribe Larrea, es un referente en los agronegocios en Sudamérica, producen alrededor de, no sé, 800.000 toneladas de granos por año y siembran más de 200.000 hectáreas, tanto en Argentina como en Brasil como en Uruguay. Bueno, te decía el cronograma, porque esto es interesante para que quien está escuchando y no es del sector y no conoce mucho la actividad, que sé que te escucha mucha gente que no es del palo, cuantifica un poco cómo es el devenir del año de los contratistas rurales. Mira, a mediados de mayo terminan de cosechar la soja de segunda ahí en el sur de Santa Fe y se van para el norte, hacen como más de 1.000 kilómetros. A mediados de junio vuelven del norte para Venado a cosechar maíz de segunda. Ahí están hasta mediados de julio y se van de nuevo al norte a cosechar el maíz que quedó en el norte. En agosto y septiembre se vuelven a Venado Torto a hacer las reparaciones pertinentes para después volver a trabajar y a cosechar, a listar todos los equipos. Primero para la cosecha de cebada, ahí en el sur de Santa Fe en Venado, y después para la de trigo. Terminada la cosecha fina, revisan las máquinas de nuevo y queda todo listo para la cosecha de soja y maíz de primera también ahí en Venado. O sea, prácticamente ese surco que digo yo que hago siempre de Recoleta a Palermo, bueno, ellos lo hacen un poco más extenso, ¿no es cierto?, con algunos miles de kilómetros más de Venado Torto hasta el norte. Bueno, hace un rato hablabas vos, antes de ir a escuchar el audio que generábamos con Oscar Solé, hablabas de un año rarísimo en la nota que hacían con Jordina. En lo climático. En lo climático. Bueno, el sur de Santa Fe fue una zona muy castigada, muy justigada por las últimas campañas, por los excesos de agua. Y ahora castigada por la sequía. Un 30% menos de superficie de trigo, veremos cómo le va. En algunas zonas hay muy buenas. ¿Cuánto, Juan? Un 30% menos. Este dato en realidad corresponde a la siembra. Cuando hablábamos en su momento, no es de producción sino de siembra, es la superficie que se recortó debido a los excesos de agua en zonas donde no se pudo sembrar y zonas donde se sembró y la cosa no arrancó. Si quieren lo escuchamos entonces al contratista santafesino, Oscar Solé, que cuenta cómo se la fueron arreglando para sembrar de nuevo en esos campos que estaban muy complicados, anegados y donde lamentablemente, en algunos de ellos, tuvieron que romper el sistema de siembra directa. Vamos. En los lotes que hicimos las hojas, este campo de 503 que está en la provincia de Buenos Aires, tuvimos que hacerle todos dos manodiscos porque no podíamos ni siquiera entrar con los fumigadores a hacer los barbechos porque era todo encharcado. Cuando se empezó a retirar el agua, hace más o menos un mes, pudimos entrar con los equipos y le hicimos dos manos de disco y sembramos sobre eso. Vino siempre siembra directa, pero el año pasado, esta última campaña, que tuvimos que hacer con mucha humedad, se huelló todo, fue un desastre. Entonces decidimos, si se secaba, hacerle dos manos de rastra a disco y vamos a llegar a arrancar nuevamente con directa en el futuro. Los costos cada vez se incrementan más, tiene mucha presión tributaria, todo lo que es leyes sociales, todo eso es bastante pesado. Y la estamos remando, qué sé yo, acá lo que nos queda es hacer cantidad en hectáreo, ¿no es cierto?, para poder pagar los equipos y demás. El precio de combustible incide muchísimo, muchísimo en el trabajo nuestro, ¿no es cierto?, cuando se consumimos mucho combustible. Bueno, ahí Oscar Solé plantea su realidad, que es la de los pequeños y medianos productores, también la sufren los contratistas, que realizan importantes inversiones durante todo un año, pero tienen que hacer frente a un escenario de costos en alza. Sí, todos los temas que ustedes han venido hablando, Martín, a lo largo de esta semana y de las anteriores, si querés repasemos un poco, él mencionaba ahí lo que tuvieron que hacer, digamos, cuando tuvieron que cosechar la última campaña, había que cosechar a como dé lugar, con duales, triales o como se pudo dentro de las cosechadoras. Y se entró a los lotes, claro, lo que él decía era que quedaron muy huellados, quedaron muy marcados y hubo que pasar el disco. Es un dolor para quienes hacen siembra directa porque la siembra directa trae muchos beneficios de infiltración, de prevenir la erosión hídrica en lotes con pendientes, prevenir erosión eólica, pero bueno, hubo que salir de ese momento del paso y hubo que hacerlo como se pudo y ahora, bueno, se acomodará de la mejor manera, se meterán varias gramíneas como se pueda para poder volver al sistema de siembra directa. Si querés, Martín, como cierre, algo que me quedó, digamos, de lo que charlé con Oscar Soleste, productor y contratista del sur de Santa Fe, es lo que me decía, como contratista, una de las claves es salir bien parado del galpón, o sea, tener la máquina bien arreglada, hablábamos hace un rato de los tiempos que se toman en invierno cuando los equipos no se usan para arreglarlo, porque si no, después los dolores de cabeza ocurren en plena cosecha o en plena actividad y duelen mucho más. Y por otro lado, no solo tener la tecnología, sino también ocuparse de la gestión, lo que él decía, ocuparse de la gestión para reducir los costos de los viajes, para que las máquinas puedan estar siempre lo más que se pueda operativas. Bien, en el tema de costos te sumo una información, el gobierno está avanzando en la reducción de los costos logísticos. Ayer en esta capital federal se realizó una audiencia pública del Ministerio de Transporte, esta vez para bajar en un 30% las tarifas del servicio de practicaje, cuya autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y que comprende un servicio obligatorio en los principales puertos del país, público y fundamental para la seguridad de la navegación. Costos que después se trasladan también al productor. Juan, gracias por todo, abrazo grande, saludos a Paula y a Donato. Compañeros, hasta el próximo miércoles, muchas gracias. Gracias a vos. Juan Doda con su columna desde el lote, auspiciada por... Auspicia desde el lote, Bayer, todo lo que el campo necesita para producir más y mejor. Si es Bayer, es bueno. Nuestro trabajo tiene que ver con muchos de los alimentos que comes todos los días y por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto Argentina trabajamos junto al campo y su gente para ayudarlos a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. ¿Querés saber más? Entra a descubrir.monsanto.com.ar y sé parte de la conversación. Publicidad exclusiva para la República Argentina.